¡Suscríbete al canal! 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 candidatos como por ejemplo Mac Revolver efectivamente pero bueno, para eso estamos acá, ¿no? para salvar a esta ciudad no he visto algo tan bonito en mucho tiempo oh, Solinas, mira lo que te dicen que bonitos es que tienes fans por todos los sitios Rogelio, ¿cómo estás? qué guapo está el puto Roche ¿qué tal, Solinas? ¿todo bien? sí, ¿qué tal? ¿listo para votar? sí, listo para votar y no equivocarme, la verdad te has puesto el traje de la suerte porque te queda muy bien ese azul gracias, Miranda si quieres luego te lo enseño un poco más a profundidad guarro también el traje es una broma es una broma es una broma qué bueno bromas si no quieres, no, claro ¿cómo? y antes que bien te sienta el rojo gracias, Fedor muy bien, pues estamos listos voy a hacer unas llamadas, ya vengo pero hay que pintarlo de rojo entera ¿cómo estás? ¿qué vas a votar? rojo entera rojo entera, por si acaso buen trabajo muchacho el jefe está llamando hola, Juan ya tres meses chinga tu madre no jefe el pito zona cubierta ¿cómo? que habéis eliminado un francotirador bien hecho, equipo tranquilo tranquilo, jefe está usted en mejores manos bien genial Ania ¿ya vienen para acá? sí, estamos ya estamos aparcando el parking perfecto los veo acá venga, hasta ahora suerte, suerte gracias es de amiga ficha técnica todo no hay por qué estar asustado ¿cómo? que suspendió matemáticas en tercero de EGB bueno, se lo pasamos por otra vez pero como haya otro suspenso aplicar el protocolo 102 el teléfono al que llama está apagado fuera de cobertura veo mucha gente pero no te veo a ti ¿dónde estás? dime, cariño ¿dónde estás? ¿me has echado de menos, mi amor? ¿qué? si me has echado de menos, mi amor ¿puedes venir a votar por el amor de Dios? hoy te voy a te voy a coger y te voy a esmembrar no sé te veo al rato te voy a destrozar ya verás qué guarro que es Forrest que sepas que no estás obligado a hacer esto, ¿eh? lo sentimos el teléfono al que llama está apagado fuera de cobertura yo ya lo vi yo ya lo vi existe Kike y es Lars ¿quién era Maverick? ¿estás bien? sí es que he comido judías y estoy tirando la refletulencia espero que no te importe Dios, qué puto asco gracias pues ya listo voy a saludar a algunos votantes simplemente para asegurar votos perfecto Salinas jefe va a saludar voten a Raúl Salinas voten a Raúl Salinas ¡bravo, bravo! gracias, gracias recuerden votar por Raúl Salinas al partido PAM de pipa ¡futuro alcalde! ¡futuro alcalde! ¡futuro alcalde! ¡futuro alcalde! ¿sí? ¿dónde estás? estoy saludando a los votantes me estoy dando un recorrido ¿pero dónde? por aquí por el estacionamiento ¿no te veo? junto a un coche rosa ahí estás ¿qué tal? ¿y tú? recuerden votar por Raúl Salinas Raúl Salinas alcalde y amigo vamos, vamos estoy haciendo la última campaña por la canción coño Vicentín necesitamos a Vicentín voten a Raúl Salinas voten a Raúl Salinas alcalde y amigo ¿a mí a dónde? aquí voten por Raúl Salinas alcalde y amigo así es Raúl Raúl tienes mi voto Raúl tienes mi voto ese es un hombre que si sabe lo que quiere y el de todos los ángeles perfecto gracias gracias oiga señor Salinas señor Salinas dígame sabe sabe que su oposición está joder ¿qué pasa? la oposición está haciendo publicidad engañosa la tal Isabel usted no Isabel y yo hemos unido partidos cuidado con la publicidad engañosa muy bien usted no se preocupe le huele a fresa ¿qué tal? Salinas ¿qué tal? te deseo mucha suerte muchas gracias en verdad muchas muchas gracias oye no te recono bueno la maldita sea esto que está haciendo es un poco turbio esto que me ha pasado pero peso de tres ¿eh? ¿a este hombre quien lo vistió? te ves increíble ¿eh? ¿cómo? hasta callar la boca en un segundo te ves increíble ya hasta callar la boca nada José tú también te ves bien tú también mira ¿te pintaste el cabello? di la verdad no José vas disfrazado oye te ves muy bien te ves muy bien me queda de puta madre muy bien voy a saludar a los últimos votantes antes de que empecemos a votar ¿ok? te toca el pelota ay no ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ven te voy a llevar a quien te va a dar el trabajo no me gusta que me manden mira el señor de aquí de amarillo es el que te va a dar trabajo habla con él sí ¿qué coño? la más cara no es innecesaria muchacho y es American Truck Simulator qué chulo, ¿eh? cari, ¿cómo estás? ¿está todo bien? váyate a paquear 20 mil 20 mil ok, ven campaña electoral P.A.M. el partido creo que va a entrar dentro aquí el día lo que sucede un siguiente un día ah que arribad que 주세요 es porque vamos a afrontar a la la و la 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 everybody ensemble no no vamos a afrontar les pues no no nada no 冒 Listo, vámonos Hablamos telepáticamente con semejante cabeza Con esa cabeza ni palabras hay que usar Voten por Raúl Salinas, candidato y amigo Haz lo tuyo, haz lo tuyo Vicentín Esa es una mierda de canción ¿Quieres una canción buena? Toma esta Muy bien Supongo Vayan haciendo una fila a votantes Aquí estamos, aquí estamos, la fila Gira, coño Fórmense, por favor De acuerdo Caballeros, comiencen a hacer la forma Por favor, la firma No lo tengo ni idea ¿Qué tal? ¿Todo bien, Unai? Raúl Hace mucho no te veía Oye, qué gusto, eh Gusto me da Dame un abrazo, mexicano Córrete, córrete un segundo, Forrest Ah, no No, no, aleja, aleja No, mira, mira Te voy Unai, unai, ven Te voy a enseñar que es un abrazo mexicano Tú tranquilo Dame un abrazo mexicano Abrazo mexicano, ahí está Muy bien Gracias Escucho a todo el mundo muy mal Muy bien Muchachos Váyanse formando Váyanse formando acá Hagan una línea ¿Esto es la cola? Sí, sí, sí Caballeros, disculpen Váyanse formando La fila está allá Se está intentando convencer que voten a ti Por favor, voten por mí Es lo mejor para ustedes y para su barrio, eh Pagar 2.000 euros a cada uno y votar por él Todavía me he de 2.000 euros Tú tranquilo Te voy a pagar lo necesario Y te prometo que ese barrio va a ser el próximo Beverly Hills de Marbella Vale, vale Fórmense Muchachas ¿Qué tal si se forman y luego terminan de hacer su reunión con Eagle? ¿Ok? La fila está allá Ahora vamos por allá Gracias, Raúl A fiar Señorita Fórmese allá para votar Y ya sabe por quién votar, ¿no? No se va a hacerlo, Fórmese Sí, ya sé Creo Raúl Salinas, candidato y amigo Pero, ¿cómo usted va a decir eso? O sea, no puede hacer eso Ah... Hacer rotaciones Fórmese, neutralízala ¿Qué? ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Si vota usted a Raúl Salinas Parece que están listos Es el gran momento, muchachos Está sudando ¿Quieres una toallita? Me estoy cagando Me estoy... Perdón que lo diga así Pero me estoy cagando Me estoy cagando Ya Voy a formarme para votar Es momento que pongas tus bolas ¡Cagón, Dios! ¡Ay, cabrón! Aquí... Tenga cuidado, señora Hombre, que le pegue a Rucalabra ¡Wow! ¡Las propuestas de Raúl Son impresionantes! Voy a votar por él ¿Quién dijo eso? Gracias Raúl, la señora Raúl, déjame eso ¡Oh! ¡Votar a Raúl Ha sido la mejor elección de mi vida! Las tendré en cuenta No se preocupe ¿Quién no ha votado a Raúl? Dime a conocer a quién votaba antes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, antes que estaba del jardinero Pero desde que voté a Raúl Salinas Estoy así como de consejo Para mí otra Raúl Salinas Es la mejor elección de mi vida Votarle ha sido lo mejor que he podido así Pásalea He votado a Raúl Salinas Y ha sido la mejor elección de toda mi vida Pero, pero, pero ¿Qué hace usted en la coda? Deja de gritar, por favor Que no me entere lo que me dice el caballero ¿Quién quiere votar? ¿Qué hace usted en la coda? ¡Aaah! ¡Hago la fila como debe de ser! ¡Hala mierda! Eres humilde, eres humilde Así es Ese niño está poseído por el mismísimo Belzemus ¿Belzemus? No puede ser Madre de Garcíaan Buenas tardes de noche Señores García de compañía Buenas tardes García ¿Cómo tienen que te encuentro? Aquí venimos ¿Y dónde está ese revólver? Está en un torneo de Pac-Man Madre mía Ok, García ¿Crees que ya podamos empezar? Empujamos, empujamos Yo os pediría que si se pudiera Dilatar un poquito de más Mejor porque Raúl Salinas Vale, Raúl Salinas Este MC de Bobo Necesita un poquito de minutos Pero vamos Que por ahí te empieza Si ya sabemos Vosotros también como yo Sabéis lo que va a tener que pasar Así que no hay problemas No se deje en la Que no os coléis 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 Correcto Que no os coláis Que no os coláis Bueno, pues yo empezaría ya Porque ya hay mucha gente formada Y se tienen que dormir Algunos en este momento Ya va Pues cuando lo diga La gente Adelante Seguro que podemos colarnos un poco Hombre, ahí no se nota Me he colado, me he colado Oye, le tiro ¿Dónde va? ¿Aquí? No, este no Este hombre ¿Yo? Era Juan Andrés Juan Buenas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, en la cola Estamos encargados De la seguridad Es que no sé si votar ¿De cuándo? Es que no sé si votar Vosotros agentes Vosotros que me Decirme alguno ¿A quién voto? Buah, no tengo ni idea La verdad, señor Solinas Voten por Solinas Es una buena opción El único partido que había Los dos Están juntos ahora Voten por Solinas En verdad es una muy buena opción Y también estaba el de Pam Que era el de Salinas Y el de Pipa Que era el de la vieja Salinas Salinas ¿Quién es el feo? Ah, solo hay un partido No, hay dos Ahora está Pan de Pipa Y el de Ensi Revolver Gracias Pero el Salinas Que nerfeo Ese que no parece Y Pan de Pipa Sí Ese Vale, vale Salinas Salinas Ah, ¿cómo estás? Tú eras Pan Y juntaste con Pipa Sí, ahora somos Pan de Pipa Joder, machi Joder, machi No me gusta el Pan de Pipa He vivido engañado He vivido engañado A mí me gusta el nombre Aunque me gustaba más Entonces solo puedo votar a dos Porque me ran Muchachos Dentro de poco Iniciarán las votaciones Al parecer están cubriendo Los últimos temas de seguridad Por Dios, no tardes Tú no sabes Lo que estoy pasando aquí Salinas ¿Qué está pasando? Precioso Vicente ¿Cómo se encuentran? Pero anda ¿Cree que podamos mover esto ya? La gente está muy nerviosa Sí, pero Pues en cuanto al mundo Estamos ya todos Muy bien Déjenme le digo a García García Dime La gente ya está muy nerviosa Creo que la gente ya que le empezó a votar Pero estamos todos ¿Vicentín? Falta MC Revolver Claro, falta el otro candidato Habíamos dicho de las nueve y media Ya, pero MC Revolver Adelante Pues si no viene el señor Revolver Ganará el partido de Raúl Eso sí Correcto Y a tomar por En realidad son los así Dios Dios, torradillas A ver, unas cosas voy a decir Nosotros tenemos el permiso De MC Revolver A ver, a ver Que esto no es un partido de fútbol Que aquí no tiene que presentarse el candidato Que la gente vote y au Así es Pues empecemos Venga, pues que empiecen ¿Le puedes dar ahí la orden Para que empiecen a pasar? ¿Cómo se va a estar levantando las manos? Que llega a votar en la vida en Congo Una fila y van pasando uno por uno a votar Es todo Sí, claro que voy a votar ¿Cómo vas a votar tú si tú eres...? Es mi derecho como ciudadano Los candidatos siempre votan ¿Los candidatos también votan? Bueno, vota por la tita La tita y yo estamos unidos En el mismo partido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué unidos? ¿Que estés de unidos? Sí, ella va como vicealcaldesa Y yo como alcalde Fue algo que pasó Puedes leer las noticias ¿Qué? Sí ¡Hemos sido de engañados! ¡Un puñalada de mi centro! ¡A la espada! Esto es peor que cuando mi mujer Se fue con todo de vecino Puedes leer el periódico Ahí está la noticia bien explicada Si no se lee Me cago en un putas Estoy indigna Seré el faro Jefe, jefe Pero es que usted aquí Yo lo pondría delante ya Yo me encurgo De mi cargo De su seguridad Señor Raúl Está todo ganado Gracias Lamento mucho la noticia Creo que se la platicé a Revolver Que no se la hayas platicado Es un error de ustedes No, no llores No pasará nada Mira, me da igual perder las elecciones Pero perder a un amigo Eso sí que no lo tiene que un perdón No, pero no vamos a perder a ningún amigo No están de traición a Salina No están de traición a ti Ustedes me traicionaron Cuando se fueron con el partido de Revolver Salina Esto es, esto es una heroína Preferiría que me estuvieran dando puños, patadas y de toro Yo a mí Mira, he hecho un toro de boca Hay veces que los golpes en el corazón duelen de más que los físicos No, pues como a Monique ¿Tú le daban patadas a mis otones y de todo? No, nosotros no tienen el huele de todo Eso no Eugenio, recuerda de vueltas movimientos celestes La sonrisa de un niño La única Con pochonera ¿Para qué es esta cola? Para votar, niño Ven, vas a votar Te voy a dar una identificación De uno en uno Dejen el voto en la caja Muchísimas gracias Da un saltito tú, chica La chica de Violeta Da un salto Musa, 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 musa ¿Para dónde va el crío? Si no puede votar Tiene que ser la mayoría para votar No digas nada Pam de pipa Pam de pipa Pam de pipa Oye, ¿y puedo votar dos veces? No, claramente no puedes votar dos veces Yo solo espero que se te dé mejor Que España haya reunido a Neurovisión ¿Y Alemonía? Como reciba cero puto Corrupción es más bella Como la película esa de... Del Torete Sí, del Torete Me ha puesto un puro en la boca Para parecer más duro Desgracia humana Si no puede uno Estaré bien En ningún de nada Me da a acostar Entre tanta gente Me desespero Movimiento celeste La sonrisa de un niño Movimiento celeste ¿Qué le sucede? Que está todo lo enmañado Que somos el único partido Decente del mundo Movimiento celeste El único partido decente del mundo Lo tiene un rapero Bueno, nada de llorar Según ustedes Muy bien Eso no tiene mucho sentido para mí Efectivamente Una cosa Se han presentado un rapero Y un mexicano a las elecciones Un rapero, un mexicano Y una vieja cachonda La vieja cachonda y yo nos unimos Porque te la está de folla De conocerlo Te está de folla La vieja de cachonda Te gusta que te enteren Justo y toro de seco Eso está de mal Pensábamos que tenías que dar Una pastillita Y ahora el FTE Nos dice que te has de une Con el partido del contrario No tengo tiempo para hablar con llorones Salina, no seas cruel Corre a votar, corre a votar Ven Vale, me voy a cambiar No, no vas a alcanzar, eh Tienes que llegar ya Es que tengo que ir por un terro Bueno, lo siento Sí, sí, a los niños también La puta madre Ah, sí, ya los mendigos Calla, calla, calla Esa canción es muy repetitiva Sí, pero se mete en la cabeza Hay que votar movimientos celeste Porque si quiere la sonrisa de un niño Amor y calor Y además Es cierto que se mete en la cabeza Es el único decente que hay Contro a mi respeto, Raul Sabes que negocio Siempre ha sido de un placer Trabajar con detivo, eh Sí, sí, sí Pero no hay que juntar negocios Y política Porque ese es el problema De todos los países Tendrá un ibuprofeno para ti Señora policía Aligere un poco A los que están votando Coño, que tenemos que comer Y trabajar aquí La gente de bien de España Eso se encarga Mis compañeros de allí delante Yo solo tengo que vigilar Que no salgáis de la calle Pues no está Pues no está No está votando nadie Parece Señorita, señorita Vuelva a la fila, por favor Tarradella No, no se preocupe Ah, sí, tienes razón Me escucha Tarradella Dígame, dígame Que se te está pegando No, no, no Estoy tomando una selfie Sí, verdad Yo también lo he pensado Sí, sí, sí Parece que estás cansada ya otra vez Sí, sí, sí Me doy cuenta que se me pega, sí Muchas horas con él Se bota rápido aquí, ¿no? Señor agente Sí ¡Qué vergüenza! Si queréis, mientras ¿Qué pasa, eh? Pilo pala ¿Pero qué pasa? Me están alterando Es que no quiero estar aquí Madre, muy hermosa Pero es que no hay barato Vengo drogatísima, Jai Es broma, gente ¿Cómo que? Nada, tranquila, tranquila ¿Tiene una linterna? ¿Qué hacen con la linterna? ¿O sea, por qué no haya bombas? Yo ya soy una estrella, no me alumbres Entiendo No lo entiendes Porque si no, no lo hubieras preguntado, idiota Es que no creo que puedas ver una bomba con una linterna Pues sí, porque si está en un lugar oscuro No la veo En YouTube hay muchos Sabes que es de día, ¿no? En YouTube hay mucha mierda Eso es lo que hay Sí Río, con un saludito ¿Pueden votar los animales? Sí ¿Me estás llamando? Sí, calma, calma ¡Pam de pipa! ¡Pues a ver, cuelo! Hola, señorita ¿Ves a volver este ni a venir, o no? Nunca nos han presentado Yo soy Forís Va, que ya va avanzando No os preocupéis ¿Ah, sí? Sí ¿Quién es ese? Ya ¿Sí? Ya estoy a toda la línea, te digo Perfecto ¿Cuál es tu partido? Pam de pipa Igual ahí te dirán por Raúl Y ya está Ah, vale, perfecto Para no votar por ese Chicos, vayan avanzando, por favor ¿Sí? ¿Mamá? Raúl, Raúl ¿Sí? Señor, 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 señor Oye, Raúl, ¿te vas a votar a ti mismo? Claramente me voy a votar a mí mismo Por supuesto Es como el león que se chupa los huevos ¿El león que se chupa los huevos? Sí, sí, le pucalo León chupa huevos No, 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 no Te das auto-like en Instagram Bien, misocino Fraude electoral de otros salinos Un poquito a poco se ha colado, eh Pero bueno, lo voy a dejar pasar Muy amable Gente que usted hace falta Ese hombre lleva aquí durante semanas Esperando para votar No te preocupes Que es la ministra del sexo Y las magdalenas ¿Va a compartir contigo El ministerio de la petanca Y de la tercera edad? No de la petanca No de la petanca Chicos, una fila, por favor Que aquí ya sois un pelotón No una fila Yo estoy con mi padre aquí ¿Cómo? Así que vamos a votar No hagas esas bromas, por favor, ¿vale? ¿Por qué? No hagas esas bromas, por favor ¿Eres papá? No hagas esas bromas Que no hagas esas bromas, ¿vale? Perdón ¿Se te va a errar? A ti Se te ve a errar Bueno, pues te eres una hija muy bonita La verdad Gracias No sabía que eras papá Una y felicidades A ti te sobornas A su hija Es que le llama papaseto Te sobornos Ah, pues si puede ser también Ah, no, no, no Te paga 50.000 por el voto ¿En serio? Sí, sí Ah, por el voto Claro, claro En serio, mamá huevas Claro, habla con él Y te paga Pero yo iba a votar por él De gratis Nomás que la gente no quiera participar Gracias, tío Si es lento, tú Ah, déjamele, déjamele pido No, a ver Un golpe de estado Se te lo haré menos, tío Quien te te lo haré mundo Señor, tranquilícese, por favor No le creas una mierda Al imbécil de Manolo Yo hasta el portí de gratis Pero dame 50.000, el diablo, loco Luego te los doy cuando votes Ahí nos vemos Vale, perfecto Adiós Te lo voy a dar, papi Ya te lo dije, nero ¿Te querés calmar, por favor? Gracias, papi Yo iba a votar por él Porque me caía muy bien Señor, parece que no le gustan las filas a usted No sabía que estaba regalando dinero Es que vota uno cada minuto No, no le creas No, como lo normal, ¿no? ¿Cómo quiere hacer esto? Lo normal, lo normal Vaya tela Vaya tela Que usted cobre de dinero público Vaya tela Vaya tela Por la información, papi Lo siento, lo siento No, no, no pasa nada Es el típico que te tira las fichas Y si le echasas, se mete contigo No, no, ahí van mis impuestos Ahí van mis impuestos Ahí van, qué bien Muchas gracias Me compraré una piscinita con sus impuestos Este tipo va a cambiar Malvella Este tipo va a cambiar Malvella ¿Quién dice que te va a comprar una pistola? Una pistola, una piscinita Una piscinita ¿Qué vas a hacer? ¿Hotube de ese? Sí Ah, pues yo quiero verlo, eso Ah, vale Perfecto Puede ser el pollito este que se infla La verdad, me importa un carácter Te escribiré, te escribiré cosas Un plan criticado por tuite Mientras con los otros no nos votamos Amigo, aquí, Moquele ¿Cómo es eso de que pagas que yo te voto? Coño, por la realidad Claro, déjelo Porque tengo un poco de imaginación Y no me apetece Dígame La castaña Guapa Es un acosador de mucho cuidado ese tipo No, sí Veo que estoy conociendo más gente en esta fila Que en toda la ciudad Me acaba de llamar acosador, mamagüebas Dime Me acaba de llamar acosador, mamagüebas No, jamás te llamaría acosador En verdad, te respeto mucho Estoy escuchando un pedazo de mierda ¿Sí? Voy a cancelar mi voto, eh Voy a cancelar mi voto, mamagüebas Señor, señor, señor Ahí te veo, eh Vota, vota Vota, vota Es una buena portuguesa aquí Sí, corre Tiene que votar a Raúl Pues sí Si vuelve a salir Le escoltaré yo al final ¿A pan de pipas? ¿Cómo? Pues te mueres Le escoltaré yo al final Y será el último en votar Te mato yo, cabrón Como un clase, como un clase Joder Exacto, para asegurarme que usted Se vete para acá, corre Ya veo que no interesa que votemos a un mexicano La xenofobia en España, como siempre, a su punto, eh Raúl, usted lo que quiera Mira, ya va avanzando, no se preocupe No, 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 no se preocupe Que yo voy a votar a un mexicano ¿Y qué? Muy bien ¿Qué mexicano? Marbella necesita un alcalde mexicano A Raúl Voy a votar a Raúl Te pido a México Viva México, cabrones Me encanta la comida mexicana, la verdad A mí también ¿Sí? Sí A mí me gusta poner bombas y modas Eh, disculpe Uno chacha y dos de lengua Uy ¿Quién está cantando? ¿Qué es eso? Ojo Esa mierda, Nero ¿Quién puso música en Lofi? Ah, musicate Esta música es buena, me da ganas de matarme Para rapear, empiezo a tirar Vamos a votar todos que la democracia está ya Ya Marbella va y se está tirándole A todo el mundo que todo lo cante Ey, yo Qué horror, no vas a cantar en tu vida No se hace favor Buena, Sabrina Yo tengo mucho flow Canta mejor mi culo cuando se echa pedos El señor este que está bailando con los brazos cruzados Es espectacular su movimiento de cadera, eh Muchas gracias De nada, hombre, guapo Que no Tengo que seguir bailando Pero te voy a bailar Oye, pero ¿cómo se ligan a este hombre las oficiales de policía? Es increíble, eh Simples amigo mío, hombre Que nos estamos ligando Cuando los hablo conmigo, su doctora Te voy a cantar rendida Pongan a Vichy, por favor Tampoco nos columpiemos Vale, vale Ya tengo mis entradas para el próximo boleto de Avichy ¿Quién no ha dicho eso? ¡No! Como me preguntes cómo está mi hermana, te escupo Venga, vayan avanzando, por favor ¿Todo bien? ¡No! ¡No la explica! Eh, calma, calma, calma Por favor, cálmense Está muy agresiva No, eso ha sido sin querer Amara, por favor ¿Qué ha sido sin querer, hostia? Metes un codazo sin querer Dile por favor que se calme tu hija, Unai Que no es mi padre Que es mi novio retrasado Dios ¿Eres mayor de edad? Tengo 25 años Ya, ahora en serio, ¿cuántos tienes? Sí, tengo 25 Ya, en serio, no voy a hacer nada No digo nada ¿Cuántos años tienes? Eh, escúchame Tengo 25 años Dos, cinco ¿Eres enana o algo así? ¿Tienes un problema de crecimiento? ¿Tú eres gilipollas? ¿Tienes un problema del cerebro? ¿Quieres un poco de calcio? ¿Quieres leche? ¿Qué? Oye, cuidado No nos metamos con el físico de la gente Que tienes papada pa tres mexicanos ¿Me entiendes? Pa Chicharito, pa ti Pa Luisito Comunica Eh, un momentito, señor ¿Qué te jodan, Unai? ¿No hay papas no adaptados? Señor, está usted pidiendo votos Calle, sí Unai Señorita, policía ¿Qué pasa? Sí, sí, un segundito Te lo sé, preguntan Toma Ponlo al final de la cola, Cortés Mi macpollo Sí, ahí la llevas Grande, grande Muchas gracias, eh Lo agradezco De nada Por favor, hagan que este hombre pase Los discapacitados merecen un mejor trato Por favor, que vote inmediato Así, así, así Recuerda votar por Raúl Salinas Hay que tratarte bien a ti, entonces Ahí lo votamos, Raúl Salinas Pero ponte a la cola que llega el último No, no, nosotros tenemos prioridad No, no, tienes que irte el último No, no, hijo puta Que estoy discapacitado Tengo prioridad, desgraciado ¿Y qué mata que sea discapacitado? Que no me vas a colar, hombre No te jodas Soy gay No tienes penos discapacitados ¿Qué tal voy? ¿Qué tal voy de bíceps, Samara? ¿Y de pecho? Muy bien, muy potente Tú también heredaste los bíceps de tu padre ¿Cómo? Le digo a ella Que también está mamadísima Yo heredé las tetas de mi madre Información de más que no pregunté Pues mueve A verla ¿Qué haces? ¿Tú vas en contra de los policías? Dígame ¿Qué? Si tú vas en contra de los policías Yo voy a favor de la ciudad En contra de nadie Buena ambigüedad Buena ambigüedad Buen político Coño, que me caigo A prepucio No chilles, prepucio No chilles, prepucio Qué buen porte Allá arriba, Raúl ¿Puedes? Mira, mira, mira Se ve, se ve Se ve que tiene porte el tipo Míralo, míralo ahí al fondo Madre mía, Raúl Qué porte Pero más porte Tiene la oficial esta de policía Qué guapo Te voy a votar, Kalina El mejor El mejor de aquí Ahí está Qué vergüenza da, Luis Madre mía Luis, allá donde vayas está Es impresionante La madre que lo parió Coño, con el pelotagliatela Veo una tía Y le tira caña O sea, le tira caña Hasta mi abuela Tampoco te lo vas a llevar ¿Qué es verdad? ¿Podéis avance, por favor? Pero si Cuando avance Bienvenidos a Auroners Auroners, ¿cómo están, amigos? ¿Todo bien? Un poquito de pierna Sí, sí, ya veo Ya ¿Entrenas? Puta que me parió Señor, tiene usted un aporte Que más de uno la quiere Quítate esos aportes, mía Sí, sí, sí Además, estás muy pequeña Para serla Tienes 11 años Señor, la empuja Raúl, Raúl, Raúl Para de decir eso De verdad Con que tiene 11 años Perdón, Unai El viejo de los cojones Perdón, Unai Perdón Oye, nos vemos bien así ¿Qué vas a hacer después de esto? A mí aún me queda vida por delante Buenas, buenas, gente ¿Qué vas a hacer después de esto? Irme con mi novio Ah Uf ¿Dolió? Sí Ey, Luis ¿Qué partidos hay, Amara? Raúl Raúl o MC Revolver MC Revolver Y no sé qué más La madre La madre que me parió Raúl o MC Revolver Yo me iría por Raúl Ey, gracias el que dijo eso Lo agradezco No sé yo, eh Sin duda alguna Raúl es la mejor opción Gracias Para que no lo sepa Raúl es el que pone la voz A los vídeos de 5 cosas que no sabías ¿Lo habéis visto? ¿Qué dices? ¿Eres tú? Voy a ponerle voto 5 cosas que no sabías De las sandías ¿Eh? Dime una Dime una Una De las sandías Ah No se escribe con Y Uf Madre mía Creía que sí Gracias Oye, Santiago de Y es guay También, eh Pero no se escribe así Es un dato curioso Que bromeis Porque Bueno, no sé Yo me chico Que me quieren de mancha Que me quieren de mancha Pero lo más importante Los aurones somos mugrientos también Nos seguirás hablando Cuando seas alcalde Ya me jodería ¡Corrupto! ¡Hijo de puta! Tengo principios Y los llevamos hasta los finales Pero a veces Verifique quién es el maldito retrasado Que está tocando el pito Por favor Yo también espero ganar Por favor Podemos avanzar Claro que sí De Joe de Joe Muchas gracias De Joe de Joe Eso La verdad Vicentín Es que no me extraña Que a la gente no le vote ¿Va a dar trabajo de Pujamos y alcalde? ¿Tú crees que soy demasiado Vaya pasando, señor? Soy demasiado simpático Voy a trabajar para usted, señor Raúl Cuando sea usted alcalde Sí, sí, sí Hombre, a ver Sí Perfecto Que la gente vaya pasando Gracias, cariño Debes ganar Porque si no nos quedamos No, 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 espere, señorita Cuando pase este señor de blanco Vale A veces que tiene que votar, ¿no? Es usted del policía Que le mide dos centímetros Sí, soy yo Es que lo grita a los cuatro vientos Me da igual, la verdad Ya lo sabe toda la ciudad, señorita No pasa nada Ah, vale, vale ¿Sabes con qué me hago las pajas? No me interesa A mí sí ¿Con qué te las haces? Con las pinzas Con las pinzas de quitarte las cejas Pase, señorita Eso es muy grande Pero tremendo titán O sea, que si no voto a Raúl Me está amenazando Me está amenazando Si no voto a Raúl El voto es anónimo O sea, que puedo votar a mi abuela Si me da las acciones Como si quieres meter un Satisfyer en la urna A mí me suda la folla Me sirve Me sirve Saludos, Juanchito Se te quiere Dos centímetros de julio española Cállate de la boca ya, por Dios Oliver, un saludito Me estoy seguro, señor Raúl De que usted va a ganar las elecciones Gracias, espero La alcaldía suya Sí que ha venido gente a votar, eh Pero luego digan que no se vota Vaya pasando caballero, por favor Usted no tiene rival Hola, soy Kray ¿Cómo? 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 Cerdito, cerdito Babe, babe, babe Babe, por favor Para ya, para ya Para ya, me pago Perdón, perdón ¿Pero qué es esa mierda? Me río así, perdón Ah, perdón, perdón Es esa mierda, dice Te acaba de dar risa de mierda Hola, soy Kray Eh, respeto Te lo ha dicho él El que vas a votar Yo no he dicho que lo vaya a votar No, 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 ya jamás he dicho eso Oye, confío en tu voto Seguida, por favor No bloque la cola o la reducimos Soy una hipócrita Perdón Voy a votar por el mejor candidato Raúl Salinas Alcalde y amigo Así es Venga, Raúl, avanza Sí, señor Dígame Así es Bien, Auron Me debes una apuesta Te fuiste sin pagar lechoso ¿Eres el seguridad de Salinas? Puede pasar Siguiente Vaya, a ver a quién vota este Uf, está difícil, eh Gracias, gracias Bueno, tú no podrías hacerlo, ¿no? Sí, sí, puede Se puede votear a sí mismo Es democracia Es verdad, democracia puede Claro Rusia es otra casa Rusia no se votea Pero aquí es bien Dale, dale Muy bien, ahí está Hasta luego Bien, ahí va Buenas tardes De gracia Buenas tardes Siguiente Oye, lo organizaron muy chido, eh 10 de 10 Muy, muy bien Estuvo muy padre XD A Juan Salín Lo organizaron muy, muy bien Imbécil He votado por usted He votado por usted Muy bien No esperaba menos de ti Por MC Revolver ¿Pero estás imbécil? ¿Cómo? Que yo no soy MC Revolver, idiota No broma, Raúl Se va a dar por ti Se va para ver tu reacción Sí Ah, por cierto, he metido tres votos En vez de uno Sí Hola Juan Hola Juan, me podrías mandar un saludo ¿Cómo conseguiste los otros dos? Pues mientras Miranda me estaba faltando respeto Y Cedro me estaba mirando el culo He cogido tres papeletas y ya las he firmado a ti Bien, pues buena esa De pronto no tengo nada, Raúl Raúl, presidente Raúl es buena gente Ah, eso no acabe Ostras, pues ahora me vale la canción Raúl, alcalde Raúl es buena gente Tengo nervios, Forest Tengo muchos nervios Si pierdo esto estoy jodido Pero voy a ir a fumar, ¿ok? Ya vengo He intentado votarte dos veces, Raúl Pero no ha sido posible Bueno, sí le he votado dos veces Tengo muchos nervios En verdad, si pierdo estoy jodido Necesito todo mi plan Últimamente ha rondado en torno a esto Y estoy muy nervioso Muy nervioso Necesito ganar esta mierda Lo necesito Aviso, equipo Preparar el robo de armas Hagamos un acto democrático Como Dios manda ¿Cómo? Traer a los del incerso Y a los del equipo de retrasados de natación Sí, a esos que medio se ahogan Cuando van por el medio de la piscina Rellenar los votos Y los traes aquí Y a las monjitas que entregan los abuelitos Con todo firmado ya Raúl Salinas Tiene que salir Alcalde de la ciudad 10-4 Recibido Está todo listo, señor En caso de que salga MC Revolver a las 17.07 de mañana Será ejecutado por una bala a la cabeza ¿Este hombre qué dice? No sé si me estoy metiendo muchísimo en el papel Me encanta Este chico es el mejor Muchas gracias ¿Es que ha estado tan cool con la live? Tengo muchos nervios Jai, ¿tú crees que ganemos? Yo creo que sí Todo el votado Bien En verdad espero No te preocupes No te preocupes No te preocupes La ur ¿Por qué este hombre fuma puros? Se ha ganado la lety Tú sales a casa No te preocupes De Marbella Te lo digo ya No te preocupes No te preocupes la ur Tú vas a ser el próximo alcalde El mejor alcalde de Marbella Mejor Próximo sí Es lo que más deseo ahora ¿Sabes? Hace un mes o algo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Conoces a Lina? ¿Quién es Lina? ¿Quién es Catalina? Lina, Lina del Tekken ¿La Lina del Tekken? Lina Eh, yo me he gustado Tengo una camisa de seda Lina, William Que es muy, que es muy Así, muy sedosa Y muy calentita Porque a mí la camisa de Lina No me gusta Ahora se equivocó De persona Y construyó a otra persona Sus, construyó a Juan Guarnizo ¿Quién es Lina? La que te la cepilla Dame un segundo Isabel Están votando ya Venga rápido Ya voy Si es que no tenía Yo, que no tenía luz Y no me ha sonado la alarma Me acaba de llegar la luz Ahora mismo Me quedan los muertos Córrale, córrale Quedan como ocho personas Yo me corro, yo me corro Córrase, córrase Me voy, voy Salina Salina Sí, dígame Sí, claro, Ramírez ¿Cómo ha estado? ¿Ya votó? Sí Muy bien Espero que haya hecho Un voto inteligente Por supuesto Le voto a usted Muy bien Ah, no En verdad En verdad no he votado a usted La verdad es que no Sal por ahí Por la puerta Cagando hostias Yo no eres presidente Ay, hijo de... Oiga, Raúl No, no, no No ataques Señor Raúl ¿Y si me pongo otra vez En la fila? Tendrías que ponerte Algo diferente Muy bien Papi Let's do it Pan de pipa Lo voté Bien, muchas gracias Me alegra que hayan hecho Una decisión inteligente ¿Y mis 50.000? Eh, los 50.000 Fue algo que yo jamás prometí En ninguna parte de la campaña Pero me lo prometiste De amigo a amigo Me lo prometiste a mí, papi Bueno, les daré un trabajo En el gobierno probablemente Pero no les puedo dar Nada de dinero Sería ilegal Aunque sea 10.000, papi Me estoy muriendo de hambre Aunque sea 10.000 lápiz Mira, para ti Y para ti Sí Muy bien, señores Ha sido un gusto Y recuerden que vamos a ser De Marbella Un lugar mejor Yo también quiero un abrazo ¿Quieres un abrazo mío, caballero? Sí, sí Soy el agente Snow Primero preséntate ante mí Raúl Salinas Probablemente próxima alcalde Amigo Agur Encantado Raúl Salinas Pues estaré encantado De ofrecerle mis servicios Y protección Como agente de la Policía Nacional Se lo agradezco Soy el agente Snow Y tranquilo Que conmigo vas a estar seguro Gracias Oiga, este hombre tiene más barba que nada Claro, claro Sí, tiene bastante barba Le he votado a usted Muchas gracias Eso es lo importante Venga para acá Futuro presidente Espero que me suba la pensión Claramente Los ancianos son mi prioridad En este gobierno Vale, muchas gracias ¿Crees que has ganado mucho? El hombre de silla de ruedas Se acaba de matar No me jodas Se ha caído ¿Está bien? ¿Señor? Se ha caído Que alguien lo ayude ¿Te ayudo a levantarlo? Alguien ayude Falta una rampa para menos malditos Será una de las propuestas Bueno caballero Voy a denunciar a los mandamases Necesito ganar esta mierda Dios, Dios, Dios No sé por qué siento Que esto no va a salir bien Ojalá gane MC ¡No! No digas eso Bueno señor Le deseo suerte Igualmente Muchas gracias por su voto Que te vaya bien Que estemos bien Que estemos bien Que estemos bien Por cierto 10 puntos Para Salinas Dame un segundo Si Raúl Salinas Próximo alcalde Probablemente Y amigo Enhorabuena Por las elecciones Raúl Salinas Supongo que saldrás Alcalde de esta ciudad Eso espero Gracias ¿Con quién tengo el gusto? Ahora mismo no te importa Con quién tienes el gusto Solo decirte Que cuidado lo que hablas Y cuidado lo que sabes Raúl Salinas Hay cerca y cercana a ti Que ya sabes dónde acabaron Buenas noches Y enhorabuena Gracias Mierda Señor ¿Sí? La misión Voto secundario Ha sido un fracaso No he podido Las líneas de pasión La galleta de galleta Que me he puesto Veas Aquí No ha servido Para una puta mierda ¿Y tú esperabas Que eso funcionara? La verdad es que no Pero por intentar Lo que no sea Bien Gracias Forrest Por tus servicios El día de hoy Dan sus servicios Señor Perfecto Creo que Ya puedes ir libre Darle amor a Juan Y Raúl Salinas Aunque se equivoqué De Juan Auron Sí, señor Sí, el honor ha sido mío Muchacho Gracias Ha sido un honor Estar a su lado, señor Gracias, gracias Sí Adiós, agente Buen trabajo Hasta luego Que estén muy bien ¿Te puedo volver a insultar? Sí, sí, sí Pero bueno, bueno, bueno No lo habías conocido antes, ¿no? Roberta ¿Qué tal ese voto? Oye, la gente No El agente El agente Snow Guiño, guiño Sí, el agente Snow Guiño, guiño Dios mío Qué talento en la ciudad Los dejo Ligar a gusto Señor Salinas Pero qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal van todos? ¿Cómo van mis negocios Y mis asuntos, sabe? No quiero decir nada Pero esa papeletita Empezaba por S Y acababa por S Doble S Deme un segundo, Roberta Le llamo al rato ¿Le parece bien? Hey K Sí, Isabel ¿Cómo estás? Hey K, Isabelita Muy nerviosa, muy nerviosa Pues vamos allá A ver qué onda A ver Me ha dicho que venga Que viniera para acá, ¿eh? Bueno, pero ya no hay nadie más votando ¿Qué se siente llegar tarde En sus propias elecciones? Oye, amiga ¿Tú sabes lo que me ha pasado? Cuénteme Que yo estaba abriendo los ojos Y de repente El despertador Que yo me tengo un despertador Puesto para abrir los ojos Aún más Pues resulta que se me ha ido la luz Y yo Vaya puntería Entonces, claro No me he podido despertar ¿Ven el lado bueno? Alcanzó a llegar, señora Isabel Ya siempre llego Estoy muy nervioso, ¿eh? Aunque tarde un poquito Siempre llego Que sepáis Que he votado por vosotros Y espero que seáis Futuros alcaldes Y alcaldesa Y espero que llevéis esta ciudad A un rumbo Donde no la llevó ¿A dónde? Alcalde Que se fue con nuestro dinero Y espero que Pero no llores Pero no llores, muchacho Espero que Es que me emociono Me emociono Y espero que organizéis Un operativo Para pillar al hijo de la gran puta Que se fue con todo nuestro dinero Tranquilo Ay, qué trástima de crío Eso es lo que espero Muchas gracias Eso Y que no habéis ganado Porque no he visto a nadie Votar en Sin Revolver Sí, yo también La verdad es que Vi pocos votos para él Si te soy sincero Lo he dicho Mucha suerte Y me siento por un río Vamos para allá Ya votaron todos Qué nervio Acompáñeme, Isabel No, no, no Me abrí como un plátano Ven Sí, sí Ven Buenas tardes Ven, prepárense para votar Espérense Ah, perdón Perdón, perdón Por acá, por acá Esperemos por aquí Aurón se equivocó A los teartes No puso la S En medio de Juan Guarnizo Pero aún así En la mayoría de Aurones Vino a ver Tengo un artista de verdad Y todo en Raúl Te lo digo de verdad Estoy muy nerviosa Yo hasta que nos digan Que pan de trip Hemos salido Yo no voy a estar tranquila Yo también Yo también Ya llevo como cuatro cigarros El día de hoy Y vamos por el quinto Tita Enhorabuena Espérate A ver Estábamos ahí Que todavía No tenemos Pero como que no Si erais tres Y os habéis unido Y el otro No tiene nada No tiene sentido Pero ese no es Nuestro problema Todo puede pasar Muchacho Y una cosa Y una cosa Una pregunta Una duda en serio Chavante Sigan ahí En plan ¿Quién es el que da las órdenes? No sé Quiero decir ¿Quién es el que? Hola Yo voy como alcalde Ella como vicealcaldesa Sí pero Ella se encarga De muchas cosas Claro Hacemos el consenso El consexo El consexo El consexo Eso es lo que vamos a hacer El consexo El consexo Claro Entonces los dos Opinamos Todo eso Pero él se encarga De unas cosas Que yo no quiero tener Ni tengo ni puñetera idea Y él lo pasa Lo mismo conmigo Exactamente Básicamente Peleamos Pero que rico Cuando chingamos Tú fuma Tú fuma Muchacho Tú fuma Pero Ocelito ¿Cómo puedes fumar Por la mejilla? Déjalo Por la mejilla Por la boca Lo que pasa Que como te con la cabeza Muy grande Por no a ti No vi Pero por la boca Te lo juro Un cigarro Dross Tú has visto El vídeo de la mutasa Que puedes fumar Por el coño Pues yo también puedo hacerlo Es igual Qué erróneo Puta Qué vacío Fuma Fuma Dross Sí ¿Cómo va? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Sí Yo es que tengo que alejarme De los porro No, pero No se preocupe Es por la rodilla Sí Sí, entiendo eso Voy a Esperar acá Porque está Igor corriendo Igor, como se te caiga La caja Con los Con las votaciones Voy y te pego Vamos Maldito sea Maldito sea Maldito sea Que ya termina Esta mierda Oh, gracias Ahora me mandas Un saludo Venga, suerte Qué gana Ese tipo va colocadísimo Un porro Ahorita me vendría Más que bien Un abrazo a todos Que siempre son muy bonitos Conmigo Les mando un abrazo Bien, bien grande Alex Alex, gracias Vamos ¿Vas a quién es Iris? Creo que sí Abogado cochino La urna Fedor ¿Dónde harán el conteo de votos? El reglamentamiento Raúl, ven ¿Sí? Dime Hemos intentado Meter Hola, guapa Futura ganadora Mirando a mi coche No lo sé Vamos a verlo ahora Oye, yo también Nosotras vamos Juntas Sí, vamos Vamos ¿Cómo? ¿Tú crees que gane? A ver, qué pasa Me estoy cagando Fedor Oye, mami A ver, vámonos juntos Adiós Súbete con él, Miranda ¿De dónde me estuvo yo? ¿Nos pueden llevar a nosotros? Si, no puedo No te vamos Cogele el cuello Cogele el cuello a Fedor Vente, 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 Isabel Métete el malet Oye, escándalo de coche Me encanta Gracias Un Porsche Un Porsche, sí A mí también Tengo miedo, eh Lo de Fedor Me entró miedo Isabel Si pierdo esto ¿Qué ha dicho, qué ha dicho, Fedor? ¿Qué ha dicho? Que las cosas están complicadas Isabel Llevo probablemente una semana completa Sin hacer una mierda Simplemente dedicándome A la maldita alcaldía No te preocupes No te preocupes No te preocupes, Salina ¿Pero por qué van tan rápido? Ay ¿Pero por qué van tan rápido? Porque tienen prisa A lo mejor Yo que sé No me voy a hacer Pero bueno, hasta que no estamos En un 250 Escúchame, mira a Miranda Que va en el coche Que parece la procesión Voy a cantar De mientras Ay No, no, es que me he empalado Viendo volar a Miranda Miña Ah, Miranda se cayó Miranda Miranda es como la Virgen de Guadalupe Vamos a hacerle la procesión Ya dos meses Vamos Gracias Irving Mirada Mirada Mirada, ponte el cinturón Tiene que custodiar los votos Con nosotros Mirada Parece un diglet Está Miranda Andale con el coche Mirada Sigue la cabezona ¿Pero por qué van tan rápido? Es que Madre mía Madre mía Niño Que vea gomitas Que pareces un blei blei Cojones ¿Y qué hace el puto niño? No lo sé Pero persigue a estos coches Raúl Siempre he querido decir esto Me siento una persecución Los pierdo, eh Que no los pierdes No los pierdes Tú tírale con todo Lo que tiras para abajo Ay Se me han subido Las zetas en la garganta Coño Cuidado ¡Joselito! 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 ¡La derecha! Tenemos un 10-20 Pero Isabel ¿Usted dónde cree que estamos? Yo qué sé Yo creo que estamos A todo gas El niño, el niño, el niño Anda Se ha pegado con la cabeza ¡Joselito! Ponte bien Anda Persigue a este coche Pero que van a comisar El ayuntamiento Creo que al ayuntamiento ¿Dónde es el ayuntamiento? Pues si es esto de aquí enfrente Cojones Anda Que va a gobernar Y no sabe dónde está el ayuntamiento No, la verdad No tengo una puta idea Pues hijo mío Tienen los huevos cuadrados A la derecha A la izquierda Cuidado, cuidado Deja de llorar Aquí es Aquí hará un poquito Vamos, hay que cuidar a esos botes Que la Kroyoga me sirva de algo Se vería Se vería Cuando se infectan todos los botes Ha quitado unos Uno de salida Vale Subinfectora Subinfectora Me parece mucho, cabrón Acércate, acércate Bien Con el máximo respeto Porque es la subinfectora Miranda Silencio ¡Cállene! ¡Cállene! Voy a realizar mi 10 días ¡Cállene! Venga Que se calle Vale ¡Catorce! ¡Ci Revolver! ¡Catorce votos Para MC Revolver! Catorce, nada más Vaya puta Ok No se ha quedado claro Gracias ¿Catorce para MC? ¿Puede decir ¿Ha llegado el camión del tapicero? Cuenta, cuenta Qué susto me acaba de dar ¿Este pájaro? No sé Pero de mal ¡Dicen! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ay, ole! ¡Pero tiene un taso en el pájaro! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡Neutralicenlo! ¿Cuáles están? ¿Cuáles están? Catorce votos para MC Treinta y dos Para Pam de Pibba Bueno Catorce Está bastante bien Felicidades Felicidades igualmente De pita Para escucharle aquí Con toda esta voz Gracias ¡Gracias! ¿Se ha boqueado aquí y pie ya? ¡Gracias! ¡Es una esfera! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué alegría! ¡Ojo de puta! ¡Señora Isabel, felicidades! ¡Dame un abrazo! ¡Falocidades! ¡Venga usted aquí, Raúl! ¡Pero! ¡Beso de tres! ¡Ay, ay! ¡Ay, amable! ¡Sí! ¡De mi traje y gocelito porque parece una alcombra del Ikea! ¡Te me ha dado un taz de lazo de puta! ¡Enhorabuena, enhorabuena a todos! ¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Estoy muy contento! ¡Estamos muy contentos de lo que hemos querido hacer! ¡Enhorabuena, Isabel! ¡Gracias! ¡Ajum! 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 ¡Hey! ¡Ajum! 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 ¡Es un honor! El honor es mío ahora trabajar de una manera tan cercana junto a ustedes es algo maravilloso! ¡Gracias, gracias! ¡Pero ¿qué haces tú?! ¡Niño! ¡Gracias! ¡Ajum! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Ay, que estoy emocionada y todo. Grande, grande. Grande estoy. Ven aquí, ven aquí. Vamos a acudir a… Eh… ¿Esto se me ha dado alguna unidad? Hola. Ven aquí, Roberta. Ha costado, pero lo hemos conseguido… Ay, Angelito, bye. Gracias, García, en verdad. Enhorabuena. No sabe lo que hemos trabajado el jefe y yo. Te lo debo. Ven para acá. Usted no sabe lo que hemos trabajado. Dame un abrazo, Vicentín. Venga, ven aquí. Ay, que estoy muy cariñota. Salinas. ¿Sí? Eh… Bueno, llamaba simplemente para preguntar cómo ha ido la cosa porque no sé cómo… 12 votos para MC Revolver, 32 para el partido Pam de Pipa. Soy alcalde, Joe. ¡Felicidades, felicidades, Salinas! Muchas felicidades. ¿Qué tal si haces ahí una noticia informándole a la ciudad? Ahora mismo publico una noticia. Simplemente era eso. Mañana, si quiere, le hago una entrevista con calma. Perfecto. Me parece bien. Felicidades, alcalde. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues te lo tienes que comer, el gorro. Oye, Raúl. ¿Raúl? Raúl. Dime, dime, muchacho. ¿Has ganado, desperdito? Gané, gané. Pues si me acabas de decir la abuela que ganó ella. Ah, estamos en el mismo partido. Ah, anda. Pero ¿quién va a tomar decisiones buenas? Yo, yo, yo. Ah, vale. No entiendo. Yo voté por usted, ¿eh? ¿Quién? Muchas gracias, muchacho. ¿Cuál era tu nombre? ¿Alex? Alex. Alexander. O Shasha. Muy bien, Alexander. Pues un gusto. ¡Ay! Lo tenemos. Gracias. Estoy muy emocionado, la verdad. Estamos en el show. Es en verdad muy emocionante. No esperé jamás estar en esta situación, ¿sabes? O sea, soy alcalde. Soy alcalde. Ya, me alegro, me alegro, me alegro. ¿Hoy lo vas a superar en Puticlub? Sí. Hoy, 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 hoy gasto las putas yo, ¿eh? Dice. Bueno. Todos. Debe 24.000 euros. Me encargo de eso. Bien. Voy a celebrar. Estoy muy emocionado. Entonces, nos vemos al rato, ¿eh? Venga, vale. Soy alcalde. Nanananana. 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 De narrafuiana, como se suele decir. Gracias. Soy alcalde. Nanananana. 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 ¿Quieres que vaya yo también? ¿Harán ganar algo ahora o vamos a ir a celebrar? Para mandarle allí. Luego ya les maté. Vale. Escúcheme. Tenemos que hablarle de otra cosa. Bueno, cuando acabe todo esto, ya hablamos, ¿vale? ¿Van a hacer algo o vamos a celebrar? Sí. A las cargas. ¿Eh? Ah. Creo que... Bien. Enhorabuena, Raúl. Qué contenta. Estoy. Gracias, Isabel. Yo también estoy muy contento, en verdad. Ha sido un acierto. Raúl. Sí, sí. Ok. Bien. Isabel, enhorabuena. Mañana nos reunimos para empezar a ponernos a trabajar. ¿Le parece bien? Vale. Me parece bien. Yo voy ahí ahora a cambiarme la... entera. Me voy a cambiar la ropa. Me voy a poner presidencial. Madre mía. Pues voy a llamar a Valgarria. Hombre, por supuesto. Muy bien. La veo al rato, Isabel. Venga, venga. Nos vemos. Adiós. Ahí te dejo con tu amiguito. Pero claro que sí. ¡Tremendo confiante! ¡Soy la Ogania! Los que estáis detrás, Salín del Sano. ¡Eso es señor Salinas! ¡Señor Salinas! ¡Eh, Janine! ¡Venga la chica! Señor Salinas, que estamos aquí bailando. Sí, sí. No molesto. No molesto. ¡Hagan lo que sigan! ¡Detrás de cámara! ¡Jeddy, guapa, ole! ¡Todos los que nos salgan en el video club con las motelos fuera, detrás mío! ¡Eso es, guapa! ¡Venga, chicos! ¡Detrás de cámara! ¡Cuidada, vente! ¡Venga! ¡Venga, carmitos! ¡Venga! ¡Diland, córrete para el otro! ¡Córrete para allá, Dilan, córrete para allá, Dilan, córrete para allá, Dilan! ¿Cuándo hay que hacer que me corra? ¡Vale, otra, para la izquierda! ¡Para el culo, Soedad! ¡Dime, uno, dime, uno! ¡Ay! ¡Sientra encima tuyo, coño! ¡Pero que no, te le dije y no se sentó! ¡Ay, mira, ahí viene el porro de Gari! ¡Vamos, bravo! ¿Os tengo que enseñar a sentaros uno encima del otro o cómo va? Sí, enseñaros. Bueno, ya está, ¿o qué? ¿Va en serio? ¡Qué maldito está pasando aquí! ¡Excelente recomendación, eh! En verdad, Miranda, excelente. ¡De la casa! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Es un vídeo! ¡Gira un poquito! ¡Aparte del piano, padres! ¡Padres, pónganse detrás de la cámara! ¡Que no pueden salir ahí! ¡Volten, para acá! ¡Va en la con las mujeres ahora! Toma, Orquien. ¡Volten, para acá! Yo conozco a esa chica. A la chica esa de pelo de color la conozco. ¡Hija mía! Gracias, señora. ¡Hija mía, ya te conozco! ¿Qué tal, hija mía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Ya te ha agarrado la válvula. No, sigo igual, padre. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Hija mía, que tú, amiga? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay mucho pegado. ¡Pero no hay mucho pegado! ¡Pero no hay mucho pegado! ¡Pero no hay mucho pegado! ¡Bien, bien, muy bien! Estoy aquí en Marbella, ahora de vacaciones. ¡Ah, pues bien! ¡No tienes que lo que es, mi perreta! Pues… Pues sí, sí. ¡Míralo, el que majo! Oye, pues está igual, ¿eh? No te guí, no he envejecido nada, hija mía. Nada, nada, nada. No, yo la válvula la… Salina, quítate el Moki, venga, baila con nosotros. ¡Ah! ¡Hostia, y esa vieja tan guapa! ¿Cuál de las dos? Hay dos, ¿eh? ¡Señora! ¡Qué bien lo haces, Salil! ¡Aquí me nace, mi perro! ¡Me景as de plano! Es que se ha metido mucho en tu papeleta arriba de gama. Ahora no puedes cortar mis gama. Ahora sí, soy una buena mesa. ¿Impresionas? ¿Qué está pasando acá? Miranda, venga, se ha bailado. Miranda, venga. Mírate en plana, mírate en plana. ¡Miranda! ¡Miranda! Cruzó, mejor que cualquier de tus películas, ¿eh? Nada, nada, nada como esto. Todo bien. ¡Ya, ya! ¡Panía! ¡Uf, qué tanto lo escucho nada! ¡Panía se va a tocar! ¡Panía se va a tocar! ¡Panía se va a tocar! Cruzó, ¿qué te parece que nos pongamos ahí todas? ¡Increíble, ¿verdad? ¡Increíble! ¡Nosé si te lo quiero bailar en realidad! ¡Claro, vamos para ahí! ¡Dale ahí al pollo! ¡Todos para arriba! 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 ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Creo que entra por acá, ¿no? ¡Todos para arriba! ¡Miranda, venga, venga, venga! No, no, el paso, no. Que sí, venga, venga, que no se atosta, venga. Miranda, por favor, vaya, ayude. Muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. ¿Cómo? Ay, el chico quiere un privado. ¡Yo! ¡No quiero un privado! ¡Ale, bien! ¡Acepto de usar esto! Por cierto, Salinas, enhorabona, eh. Gracias, gracias. Le agradezco mucho. Enhorabona, alcalde. Sí. Ahora… Me encuentro un poco distraído, pero gracias, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? ¡Cuánto tiempo, padre! ¡Vamos a los brazos, hijo mío! ¡No! ¡Ay, la madre que me marió! ¡El helicóptero, eh! ¡Miren el que! ¿Qué es esto? ¡Menuda bacanal! Esto lo carga diablo, eh. ¿Qué pasa, Feliz? ¿Qué pasa, Feliz? Mira lo que siento, ruso. Ahm… ¿Qué coño acabas de hacer? Yo no hice nada. Es el argentino. Pero si me preguntas a mí, lo hizo increíble. Sabes que esta cosa solamente es para la negocio. ¿Qué coño hace toda esta gente? Yo no… Yo llegué y había mucha gente. Pero si me preguntas, es increíble y maravilloso. Es probablemente algo genial. Voy a ponerle un C4 ahí y lo voy a matar al tiro. ¡Bien! Yo salgo. ¡Tiro, jefe! ¿Pero qué cojones? ¡Oh! ¿Me lío a tiros? ¡Madre! ¿Qué tienes? ¡Que estás celado! Estoy… ¡Adiós! No quiero… No quiero ser mi culo. ¡Hola, qué tal, asesino! ¡Ay, qué tal, no quiero pensar en culo! ¡Mira, mira! Yo ahí veo muchos culos. ¡Sí, está muy bonito, culo! ¡Está botando caras! ¿Qué te pasa, Rastafari, hijo mío? ¡Pero este vez, aproveite! ¿Quieres confesarte? Acabo de conocer a una chica que me gusta mucho y justo hoy se me presentan un montón de mujeres en bikini, papi. ¿Y qué pasa? ¡Madre, mierda! Kai, si me pregunta a mí esta nueva orientación del negocio es genial. ¡La pistola! Gracias por alegrar mis tardes, Juan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pitia! ¡Todo bien, Igor! Bueno, hay demasiadas… chicas… en… ya sabéis. En ropa interior. ¿En ropa interior? Vi más pezones el día de hoy con mis 42 años, totalmente lo digo, eh. También, sí. ¡Y qué rico! Mira, dos más acaban de entrar. Hola, que sí, claro, coño. Pensé que sabía yo que le iba a gustar más este sitio que el otro. Sí, gracias, pero si le soy sincero, ya no soy el mismo hombre de antes. Pero si lo primero que ha dicho cuando hemos llegado aquí ha sido, puta, así se ha ido corriendo. Sí, pero luego lo recapacité. Soy un alcalde y tengo que actuar como tal. Así que solamente miraré más no tocaré. Me parece una excelente decisión, señor Salinas. Gracias. No, no fue mi intención. Enhorabuena por su victoria ahí. Están escuchando al tipo de adelante, perdón, pedirle perdón a su novia. Yo no quería ver él, pero mi culo, mami, perdóname, perdóname. ¡Me voy a morir! Yo no… yo no quiero ser de infierno, es la única. ¡Uf, uf! ¿Cómo le va a acabar esto? Esto lo veo yo al final. Dijeron que era una fiesta. Cuéntale cuando me has tocado la teta en el banco. Era una fiesta de… ¿Eso pasó? Sí, pasó. ¡Yo no te toqué la teta! ¡Eh, no! ¡No le toqué la teta a nadie! ¡Perdón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, te voy a contar! ¡Tú, usted me insinuaste! ¡Tú! ¿Perdona? ¡Tú, usted me insinuaste en el banco! ¡No, no, no, no! Sí, yo no quería tocarte nada, yo no te toqué nada, yo dije… No mientas que no me guste la gente mentirosa, ¿eh? No, pues yo no quiero gustarte, yo solo quiero gustarte a una persona y ya está. Yo no quiero gustarte a ti. Entonces, ¿por qué estás en un prostíbulo, mirando y tocando culo? ¡Túqueme! ¡No me! ¡No toqué a nadie! ¡No toqué a nadie! Pero tranquilo, tranquilo, caballeros, relájese. Bien, voy adentro. Miranda. Vale, cuídate, Luis. Bueno, nada. He visto que hay algo. No he entendido nada, pero bueno, vamos retirando. Eh, Salina, salga de aquí, por favor. ¡Dígame! 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 Sí, 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 voy. ¿Tiene algún sitio donde irse? Sí, no se preocupe, voy a pie, igual tengo el coche cerca. El local se va a autodestruir en 5, 4, 3, 2, 1. No les ha pasado esas veces en las que duran semanas obsesionados con algo, o días, o años, o lo que sea, deseando algo mucho. Y en el momento en que lo tienen, no tienen con quien hablar, nadie con quien... ¿Escucho una bomba? Sí, esa es una bomba, definitivamente. Y al final del día, te das cuenta de que probablemente ni era tan bueno lo que esperabas, y te llevas una gran decepción. Lina hoy no se despertó en un día importante para mí. Y si a Lina no le importo, ¿a quién sí le importo? Probablemente hice el paso más grande de mi vida el día de hoy. Soy un puto alcalde y... A nadie le interesa. A nadie le importa, a nadie... Es como un día normal. Lo que esperaba ser un día de fiesta, en honor a mí y a mi trabajo. Es... Nada más que un día y ya. A huevo, dos meses, crack. Puta vida de mierda. Putísima vida. De mierda. Nice. Es el jazz, es el jazz, es el jazz. Ya goes, ya goes. Alcalde 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 El motor barato solo es de provisión Me lo dio la empresa y pues no había otra opción Así es buen ciudadano, usted es mi prioridad Yo lo estaré apoyando en toda su tempestad No acepté invitaciones, sea feliz y en libertad El mejor puto abogado que ha parido esta ciudad Y recuerde a una llamada de distancia No me jodas, no, pero, pero, la puta que me parió Atención, por culpa del Twitter de Raúl Salinas Los gallegos podrían haber averiguado el paradero de Isabel Castroja Nuevo plan, secuestrar a la obligarra de hacer que Ariel salga de su escondite ¡Soy la puta parca! O si sientes peligro, fácil de contactar Llámame, estoy contigo ¡Estoy matando, gente! Lo ocupas consigo, licenciado, Raúl Salinas ¡Ahhh! ¡Las malas noticias continúan! Nos informan que en esa foto también sale Sally, la hermana menor de la oficial Sara Miranda ¿Qué hace Sally, una menor de edad, en un lugar así? El alcalde electo, Raúl Salinas, movió influencias para permitirle entrar a ese antro de mala muerte ¿Por qué la abuela lo permite? ¡Maldita sea! 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 Gracias por ver el video.